Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Como habéis visto en el partido de ayer, aparte de que fue malísimo el partido, pues el Barcelona le falta gol. Un Barça que remata y remata, bueno remata poco, pero cuando remata encima pues no marca. Y lo que está claro que el Barcelona tiene un problema de gol. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar que el Barcelona ya tiene prácticamente atado para el mes de enero a uno de los mejores delanteros de Europa en la actualidad. Se trata de nada más y nada menos que del todavía delantero del Ajax, marfilenio francés de tan solo 27 años de edad y máximo goleador de la Champions League, Sebastián Haller. La misma fuente asegura que Sebastián Haller es el verdadero tapado del Barcelona, el delantero que tiene el Barça tapado, que ficharía en el próximo mes de enero y firmaría por cuatro temporadas más. A mí me parece un auténtico delanterazo, es una bestia en el área, es un auténtico killer y lo está demostrando en la Champions League, que es el máximo goleador. Y seguramente que nos va a venir como anillo al dedo para solucionar de una vez por todas este problema de gol que tiene nuestro querido Barcelona. Esto ha sido todo por hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a salir de esta y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.